Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos Ustedes son la sal de la tierra Pero si la sal pierde su sabor ¿Con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada Sino para ser tirada y pisada por los hombres Ustedes son la luz del mundo No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón Sino que se la pone sobre el candelero Para que ilumine a todos los que están en la casa Así debe brillar ante los ojos de los hombres La luz que hay en ustedes A fin de que ellos vean sus buenas obras Y glorifiquen a su Padre que está en el cielo Hemos llegado ya a la quinta semana de este tiempo durante el año Y verdaderamente si estos videos no se trataran de la reflexión del evangelio En este fin de semana me quedaría con el texto de la primera lectura Este texto del libro de Isaías del capítulo 58 del libro de Isaías Por eso les recomiendo fervientemente que puedan releer este texto en sus casas Son los primeros versículos casi del capítulo 58 del libro de Isaías Y que podamos releerlo frase por frase muy lentamente Muy pausadamente Es un texto imperdible Lo dejo simplemente por allí Y vamos a reflexionar el texto del evangelio que hoy se nos regala Hoy quiere dejarnos algo muy en claro Jesús Somos importantes Somos importantes Para él somos importantes Y esto lo deja muy claro al hacer la mención de estos dos elementos Tan importantes en la vida cotidiana La sal y la luz Si no, pensemos simplemente en nuestra vida ordinaria En lo de todos los días En todas las oportunidades que la sal y la luz Están presentes a lo largo de nuestra vida De una o de otra manera Y a veces hasta sin siquiera darnos cuenta Somos sal y luz Nos recuerda el texto del evangelio Pero ojo Al decirnos el Señor Que nosotros somos sal y luz También nos entrega una gran misión La sal tiene que salar La luz tiene que iluminar No podemos desprender ninguno de estos elementos De la misión que cumplen Si la sal no sirve para salar Nos va a recordar el texto del evangelio de hoy No sirve para nada No sirve para nada Y la luz se la pone para iluminar Y podríamos decirlo con todas las letras Y el cristiano debe resplandecer por sus buenas obras Como nos recuerda hacia el final del texto del evangelio Es decir, que si el cristiano no tiene buenas obras Parafraseando el texto de hoy Si el cristiano no tiene buenas obras No sirve para nada No sirve para nada Tenemos una misión Y debemos cumplirla Cumplir esa misión Nos recuerda el texto del evangelio de hoy No es para que los demás Nos miren y digan Ah, que buena es esta persona Que bueno lo que hace Que buenas son sus obras No, cumplir la misión No es para que los demás noten Lo bueno que somos Es para que los demás noten Lo bueno que es Dios Para que glorifiquen a Dios Entonces, será tiempo de preguntarnos ¿Qué estamos haciendo para cumplir esta misión Que Dios nos regala a cada uno de nosotros De ser la sal y ser la luz del mundo? ¿Qué estamos haciendo para, en definitiva Transformar las realidades en las cuales estamos Iluminarlas a través de la luz de Cristo Y darles ese nuevo sabor? En lo concreto En lo de todos los días Allí donde me toca estar En mi familia En el club en el que participo En la comunidad a la cual voy Y estoy en ese grupo En la escuela Donde me inserto todos los días En mi lugar de trabajo En mi lugar de trabajo Allí donde estoy ¿Qué estoy haciendo para cumplir esa misión? ¿Para transformar esa realidad? Porque ser buenos cristianos O digámoslo en otras palabras Vivir las buenas obras Siendo cristianos No es una alternativa Es una exigencia Debemos hacerlo Porque si no No servimos para nada Por eso Qué bueno que le pidamos al Señor En este domingo Que estamos celebrándolo Qué bueno que le pidamos Que podamos ser Cada día más Sal y luz Para toda la realidad Que nos rodea Y para eso le pedimos su ayuda Y en este domingo pedimos Su gracia y su bendición En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén